Y vámonos a más chisme y a más noticia porque resulta que Eleazar N, Eleazar Gómez, porque yo creo que ya va a recuperar, seguramente cuando ya recupere su carrera, pues ya el N ya queda en el pasado, ¿no? Estamos de acuerdo. Pues ya no es el N. A mí eso del N se me hace una payasada, la verdad. O sea, me parece que es como, no. O sea, no. La gente para eso tiene un nombre y apellido y ya al final de cuentas, si están involucrados. Es como para que no se queme el nombre si resultara inocente, ¿no? Pues este ya no, porque este ya se declaró culpable, ¿no? Así que este es Eleazar Gómez. Bueno, pues Eleazar Gómez está dando de qué hablar en varios, varios aspectos. Número uno, se filtró a través de un medio de comunicación que supuestamente tuvo muchos beneficios o privilegios dentro de prisión, ¿no? Este, justamente se habla de cosas que le ayudaron, ¿no? Para hacerle una mejor estancia, ¿no? Más placentera en el bote. Sí, porque la verdad es que debe ser horrible. Debe ser terrible. Una cárcel en México debe ser terrible. Si no tienes estos privilegios, entre comillas, ¿no? Y bueno, ha salido a la luz a través de Suelta la Sopa que un compañero de Eleazar explicó que dentro del lugar hasta con un cocinero personal contaba. Dice, de hecho, él no comía comida de ahí del reclusorio. No comía. Él tenía su propio cocinero. Dormía en una celda diferente, muy aparte. A decir, de los conductores del programa, contaba hasta con una televisión personal dentro del penal. ¿Ok? Esos son detalles que da una persona dentro de... o sea, que estuvo ahí y que vio a Eleazar. Además, dicen que era muy prepotente, muy majadero con la gente, con los reclusos, ¿no? Este, marcaba una súper distancia. Yo me acuerdo que cuando Lupita D'Alessio también estuvo como 20 días en la cárcel, ella también hablaba de que estuvo no dentro de... o sea, no estuvo como las demás, ¿no? Estuvo como en una oficinita. En este caso, pues, se habla de esto. Y, ¿qué más? Y que cuando le dieron la noticia de que iba... de que iba a salir, lloró. Y que también luego se puso a cantar. Era como... como que no hallaba qué hacer, como que no sabía cómo expresar su emoción de que finalmente iba a salir de la cárcel. Eso es lo primero, ¿no? ¿Qué opinamos? Bueno, pues, tuvo privilegios en televisión, cocina. ¿Qué comería en la cárcel? ¿Qué le haría el cocinero ahí sus... Pues, de ensaladita o algo así. No de los que comen todo, sino en lata o... Pues, este se ve que es pura ensalada. Porque está muy delgado. No, esos músculos no son de ensalada. Ajá. Son de suplementos. Con atuncito y todo, ¿no? Habría que ver cómo salió arrapado, ¿no? Ah, ¿tú ya lo viste? Pues, hubo imágenes donde se ve... No se le ve la cara, pero se le ve... Porque no se aventó en el auto. Sí, pero hay una imagen donde lo captan y se ve arrapado. Ajá. Ah, yo no lo he visto. Te lo juro que no. Bueno, para empezar, vaya viva México, ¿no? O sea, es decir, esto no nos sorprende. Tienes lana, la pasas bien en el bote. Sí, esto no nos sorprende. Ahora, ya nos comentaron también del marido de Yavira, todos los privilegios que tiene. No, yo creo que era como un vagabundo. No, yo creo... Exacto. El señor este sí tiene privilegios, seguramente no. Este es un vagabundo, como dirás tú. Sí, o sea, Juan Collado tiene unos privilegios impresionantes. Porque, ¿cuánto pagaba por la tele? 50 pesos. 50 pesos. Al mes o a la semana. Ajá. Pues no. Estás de acuerdo. Ya me lo imagino a él viendo en ventaneando ahí como lo estaban destruyendo, ¿no? No creo que estuviera viendo ventaneando. No, yo creo que sí te genera cierta expectativa saber qué se está diciendo de ti, ¿no? En el exterior. Ahora, en TV y novelas publican hoy, en la portada, también, que pues las otras víctimas consideran que Stephanie, Steffi, Steffi, Steffi les dio la espalda. Que se vendió. Que se vendió y que les dio la espalda. Eso es lo que dice la revista TV y novelas. Que ellas consideran que estaban dentro del mismo grupo y que eran una sola y que todas unidas jamás eran vencidas y que, ¡órale! Que de repente Steffi llega a un acuerdo que se habla de casi medio millón de pesos. Recordemos que muy al principio se habló de que le ofrecieron 50 mil pesos y ella lo rechazó. Dijo, ni más. Dijo, no. Y después ahora se habla de medio, casi medio millón de pesos, pero que al mismo tiempo le dijo adiós a las demás que denunciaron. Que las demás, cabe destacar, no tienen esta orden de restricción que ella sí tiene. Ella tiene una orden de restricción para que Eleazar no se le acerque. A las otras chicas, no. Entonces todo esto, pues realmente ha generado mucho ruido, ¿no? Otra cosa que generó ruido fue esta cuestión de qué va a pasar en los próximos meses o los próximos años con Eleazar Gómez artísticamente hablando. Es decir, será nuevamente contratado. Alguien se va a arriesgar a tenerlo en una telenovela sabiendo que está en un proceso que durará tres años en terapia psicológica, pero además tres años de ir a firmar, tres años de que evidentemente no puede haber ni una sola denuncia de maltrato hacia una mujer porque va para la cárcel otra vez, etcétera, etcétera. Y entonces Juan Osorio dice, yo sí lo contrataría, dice Juan Osorio. Yo sí, yo sí, ¿cómo no? Y mucha gente se le fue encima. Nicandro Díaz también dijo que él sí lo contrata. Que Nicandro era el que lo tenía. En la mexicana. En la mexicana y el güero. Entonces, yo supongo que se basa, por ejemplo, Nicandro Díaz se basa a lo mejor tal vez en que fue profesional. Dice Nicandro Díaz que es un acto de humildad declararse culpable. No, 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 no. Y si difiero, Nicandro Díaz, perdóname, perdóname, pero no. O sea, eso no es un acto de humildad. Si alguien no es humilde en esta vida, es Eliazar Gómez. O sea, es un acto de que quería salir libre y era la única. Es un acto de que la estaba pasando jodidamente en la cárcel y quería librarse de eso. No me vengas a mí a decir que esto es un acto de humildad. O sea, ahora bien humilde, Eliazar. Ajá, Juan Osorio ya se ha equivocado, ya la ha regado dos veces, ¿no? Primero con Dani Berriel, ¿no? Y luego después con este caso, porque al decir que lo quiere contratar. En cambio dicen que hay otros productores, dijo Marco Antonio Silva, que hay otro productor que dijo que por lo menos en cinco años él no lo contrata. Que él, que ni se aparezca en su oficina. No sabemos el nombre porque lo quisieron mantener en el anonimato. Ahora, Giselle González evidentemente tiene cerrada la puerta. Rocio Campos le tiene cerrada la puerta. ¿Por qué? Porque son mujeres muy feministas y mujeres muy inteligentes. Sabes que aquí es donde se muestra un poco la inteligencia del productor, ¿no? ¿Cómo se atreve a decir que esto fue un acto de humildad? No, no, de humildad no hay nada. Aquí simplemente quería salvar a su pellejo y tuvo que reconocer públicamente, no por gusto, ¿no? Y además, no es solo una historia. Hay muchas historias alrededor de él. Hay muchas denunciantes que son las que estamos comentando, ¿no? De hecho, también dicen que van a salir más datos de Dana Paola, ¿eh? Pues dicen, dicen muchas cosas. Tú parece que te alegras, dice María Rodríguez. Hombre, pues nomás... ¿De qué? Pues yo creo que de la desgracia de Eleazar. ¿Pero cómo? No, pues no le alea, claro. ¿Qué más? Vamos a saludar a Corazoncita Full, acá en nuestro canal, Alfar Andulero, Víctor Ortiz, Doris Vega, Dunia Choque, Yamile Jiménez, Jazmín, González, Ira Ira, Irenery Sandoval, Jesús Manuel, Tocayito, Concepción Corona, Vic, Catita, Laurita Ávila, Luz, Eliana Muñoz, Alex Mazariegos, desde Tux, Tlautierres, Chiapas, Betty Miranda y bueno, ahí nos seguimos al... Ahora se te está escapando algo importantísimo, el resultado de la encuesta. Pues el resultado es lo más importante. Hicimos una encuesta el viernes pasado sobre este tema y me parece que además está este resultado. Dice mucho sobre cómo piensa la gente sobre el caso Eleazar Gómez. Más de 10 mil faranduleros contestaron esta encuesta que dice, ¿estás de acuerdo con la apuesta en libertad de Eleazar Gómez? Pues el 41% dice sí, la ley lo decidió y el 59% dice no, debió pasar más tiempo en la cárcel. O sea, mayoría dice no debió haber salido. Y el porcentaje es alto, ¿no? El porcentaje es alto, pero bueno, solo eran dos respuestas, ahora me sorprendió. Yo esperaba todavía un poco más alto. Yo pensé que iba a estar muy así alejado el sí del no o el no del sí. Sí, sí. ¿Sabes qué sucede? Y lo voy y lo entiendo perfecto y entiendo perfecto tal vez también el comentario que surge por ahí. O sea, el problema es que traemos aquí en las venas arraigado el machismo, ¿no? Hay muchísimas mujeres machistas, muchísimas mujeres que defienden a sus atacantes, ¿no? Que los justifican y que los educaron porque esa es la realidad. Somos una sociedad que juega mucho en esta línea de la doble moral respecto a cómo se educa o no un caballero, ¿no? O un hombre. Entonces, no me sorprende que por ahí... Y mira, Sergio Mayer lo acaba de decir hace una semana. Cómo estas chicas, todas estas chicas que están denunciando están asustadas. Pero no por los agresores. Eso ya pasó. Están asustadas por la reacción de la sociedad. Dice que una de ellas le habló y le dijo, oye, ¿puedo subir una foto feliz en el Instagram? Le dijo, tú sigue tu vida normal. A ver, no entendí eso, esa parte. Es que las mujeres las que están denunciando, la de... ¿cómo se llama? Ricardo N. y todas estas chicas, están siendo muy atacadas en las redes sociales por la misma sociedad. O sea, la sociedad no les permite que suban una fotografía o un video felices en este momento. Y entonces las empiezan a cuestionar. Una de ellas le preguntó a Sergio, ¿puedo subir una fotografía así? Le dijo, tú haz tu vida normal. Que no te importe lo que diga la gente. Es decir, la revictimización, Jesús. Es a lo que vamos, ¿no? Y entonces no me sorprende un poco el resultado sobre que hay gente que esté a favor de Eleazar, ¿no? Al final de cuentas hay gente que está a favor de él. Pues como estos productores y como muchísimas, como muchísimas... Ahora yo me pregunto, ¿tiene derecho a trabajar? Obviamente, ¿no? Obvio, sí. Pero él es actor, es lo que sabe hacer. Entonces, ¿quién más le puede dar trabajo sino un actor? No sé hasta dónde llega la responsabilidad ante la gente, ante la imagen de lo que hizo, ¿no? De lo que él mismo se declaró culpable como para volverlo a contratar. Claro. Y es que además es echar una moneda en el aire sobre qué pueda pasar en el proceso de grabación. Pero acaba de ver Juan Osorio con Gonzalo, ¿no? Ajá. Todo lo que le ocasionó el que se manchara en este momento la imagen de Gonzalo Peña que hasta huyendo anda. Y cómo se retrasaron las grabaciones y tuvo que hacer una recontratación que no tenía planeada, ¿no? O sea, mira, aquí la situación es muy fácil. Juan Osorio desconocía que su actor, uno de sus actores principales, estaba en un complicado proceso. Lo que sucedió ahí es que el proceso evidentemente está en contra de Gonzalo, ¿no? Por eso es que, por eso te digo, aquí el riesgo de quien contrata a Eleazar es de que Eleazar sigue dentro de un proceso al final de cuentas va a estar muy checado por las autoridades. O sea, es decir, si llega a haber alguna historia por ahí, este... Escondida o truculenta. Truculenta va a volver a la cárcel o se va a volver a afectar toda la situación. Yo entiendo que pueda seguir trabajando. Ahora, yéndonos un poco más allá, realmente Eleazar tenía muchos problemas en otros sentidos. O sea, su problema principal evidentemente es la violencia contra el género femenino. Pero hay otros. Hay otros asuntos que él tendrá que arreglar. Y él lo sabe muy bien. Entonces, veremos qué sucede y ya les iremos informando si alguien lo contrata o no lo contrata o qué va a pasar con Eleazar Gómez. Vamos.